Panamá Quiero saludarte Panamá Quiero dedicarte Esta linda inspiración Que viene del corazón Panamá Panameño Hoy te canto Panameño Hoy te canto Llevo yo en mi corazón Recuerdos inolvidables Yo llevo en mi corazón Recuerdos inolvidables De tu gente cariñosa Tan humilde y tan amable Panameño Hoy te canto Hoy te canto Panameño Hoy te canto Recuerdos le doy a Cholo Y también para Y también para Rubén Sin tormento Música 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 Todo el mundo vacilando y la salsa estaba caliente Panameño, hoy te canto Panameño, hoy te canto Qué bonito es saber que somos todos hermanos Qué bonito es saber que todos somos hermanos El cariño es profundo Panameño y porintano